Le pido a don David, a la querida Diana que nos grave, lo que le voy a contar a continuación me parece verdaderamente cuestionable. Miren, aquí en Sin Censura, nuestro amigo, el padre Alejandro Solalinde, antes que cualquier persona, nos dio a conocer luego de esa tragedia en Ciudad Juárez, que había ya tenido varias conversaciones con el presidente López Obrador para organizar una coordinación migratoria que no estuviera detentada por policías, celadores, sino por especialistas en derechos humanos. Esto ocurre antes del incidente terrible en el que 40 personas pierden la vida dentro de un centro de detención en Ciudad Juárez, luego de un incendio que unos desalmados, pues, le cerraron la puerta y no los dejaron salir de la celda. Y mientras hablábamos, el presidente López Obrador le marcó al padre Alejandro Solalinde mientras estábamos en la entrevista. Bueno, el presidente mismo habla de esta coordinación que se estará estableciendo muy pronto, muy, muy pronto, y que, insisto, tiene la idea de que no sea detentada por celadores, por policías, sino por especialistas en los derechos humanos. Se ha planteado que lo mejor quien presida esta coordinación sea el padre Alejandro Solalinde, por lo que de inmediato la muy empanizada revista Proceso fue a entrevistar a un cura de alto pedorraje, de alta alcurnia, que está en esta organización, el Observatorio Nacional de la Conferencia del Episcopado Mexicano, y quien le dice a la revista Proceso, de verdad, esto está muy fuerte, que si el padre Alejandro Solalinde obtiene este puesto, lo van a degradar, le van a quitar su calidad de sacerdote para hacerlo solamente laico. No, es que esto de verdad también indignante. Déjeme, le comparto parte de esta nota ya para darle la bienvenida a Vicente. Seguramente también quiere hablar de la conversación que tuvo Citlal Hernández con Felipe Calderón. Lo vamos a platicar en un momento más. Déjeme, le cuento la primera parte de esta nota que publica Rodrigo Overa y en Proceso. Dice, a raíz del incendio en un centro de detención para migrantes de Ciudad Juárez ocurrido el pasado 27 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el sacerdote Alejandro Solalinde han venido adelantando que este último será a cargo de la Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios de Extranjería, instancia gubernamental que, a decir de ambos, sustituiría al Instituto Nacional de Migración. Ante este anuncio, el director del Observatorio Nacional de la Conferencia del Episcopado Mexicano, el sacerdote Mario Ángel Flores Ramos, aclara enfático, el padre Solalinde se metió en un terreno muy pantanoso, pues en términos de disciplina eclesiástica no puede ser funcionario de gobierno y al mismo tiempo ejercer el ministerio sacerdotal no puede. Se lo impide el derecho canónico. Le preguntan en proceso, ¿qué sanciones le aplicarían? La sanción por esa rebeldía es la disminución de su condición de clérigo, la reducción al estado de laico. Y mire, a mí me parece muy encabronante porque esa bola de curas, pederastas, violadores, esos no les quitan del sacerdocio, los dejan como laicos, ¿no? Es que esto es, ¿qué mundo vivimos, no? Y al padre Alejandro Solalinde que a lo mejor va a detentar una coordinación de derechos humanos, le quieren quitar su ministerio. Entonces, de locos. Y con esto quiero dar la bienvenida a mi compañero y amigo Vicente Serrano, a quien le mando mi cariño, mi corazón, pues se ha enfrentado a una serie de situaciones muy, muy difíciles recientemente y apreciamos a quien sin censura que puedas continuar con nosotros a pesar de los pesares, Vicente. Quiero que sepas que tienes nuestro corazón y siempre nuestro apoyo, pase lo que pase. Te mando un abrazo, querido amigo, y todo mi cariño. ¿Cómo estás, mi querido Toño? Pues te saludo desde acá, desde Sonora. Todos tenemos emergencias, todos tenemos familia, mi querido Toño, pero como dicen, el show debe de continuar. Así sea desde esta humilde trinchera en la que he podido encontrar el mejor internet. Para mí, aquí estamos echándole trancasos a la vida. Un saludo a todas las personas que se están comunicando a través del chat. No te vayas, Toño, porque quiero comentar un par de notas contigo. Nada más quiero saludar a Alma I, que pregunta por el debate en Coahuila. Ya lo vamos a estar platicando también porque estuvo bueno el agarrón. Ricardo Esparza, saludos, Isabel.